Ocoló también felicitó al jefe de la institución, Manuel Castro Castillo, por premiar a los agentes del orden que brindan un buen servicio. Siga adelante premiando a los que trabajan. Yo sé que muchos, casi todos trabajan. Entonces es una buena cosa. Cuando uno merece, se tiene que valorizar a él. Por colaborar con Dios. Ese es el punto que quería dejar con ustedes hoy, miembros de la policía. La colaboración con Dios, porque la primera ley en el cielo es el orden. Entonces, los hombres, las mujeres del orden colaboran con Dios en el mantenimiento del orden. Es la primera misa que oficia el representante de la Santa Sede en el Palacio Policial. Nos sentimos ciertamente honrados y a la vez orgullosos de hacerles saber a nuestra feligresía, reunida en este púlpito sagrado de Dios, que tenemos como anuncio a un sacerdote con 31 años sirviendo al Señor. En otro orden, la policía anunció que asumió la investigación para establecer las circunstancias en que el capitán retirado de la Fuerza Aérea Dominicana, Carlos Manuel Segura, se habría suicidado de un palacio. También reportó la muerte de Samuel Cruz Olivares, quien perpetró un robo en un repuesto de San Francisco de Macorís y cayó al pavimento tratando de escalar la pared. En San Juan, la policía apresó a Tomás Araujo Ureña, que mató a Bautista Melo de una apuñalada cuando se encontraba en un colmado. A Huilda González, uno más uno.